Pram, pam, 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 hey, Joaquín Y la que ellos robando besitos Porque la que no es puti, no disfruti 10 a.m. ya despegué Perdóname si te duele Hasta esta hora ya se bebe 2 a.m. yo no soy tu bebé La princesa se puso de jaca Ay, me puse cutie putie Una mano arriba levantando el pinky Dale puti vuelta como Hello Kitty Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Una mano arriba levantando el pinky Dale puti vuelta como Hello Kitty Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Papita ronroneo, te muevo la cola Que tiro las patas y acaríciame toda Como gata en celos con hambre de loba Yo soy la bandida que el corazón te roba Todos los veracos se saben mi nombre Me cargo un cuerpito explotao Este perreo violento te tienta y te lleva donde no ha llegado Una mano arriba levantando el pinky Dale puti vuelta como Hello Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Una mano arriba levantando el pinky Dale puti vuelta como Hello Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Te pongo mi Kitty pa' la cena Te do pa' aldecer de mí, me loco Tan, tan, tan Una Mexa suelta en Argentina Me trajo al ajo aquí, un mino, un cartón Tan, tan, tan P-U-S-S-I Puedo ser tu princesa, puedo ser tu bitch Tengo todos esos haters hablando de mí De mi P-U-S-S-I enviciado Brillando en lo oscuro, el cuello nevado Ay, ay, le doy hasta abajo y de lao Pantalón designer, miu, miu, apretado Tau, tau, tau Ay, me puse cutie puti Ay, me puse cutie puti Ay, 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 me puse cutie puti Una mano arriba levantando el pinky Dale puti vuelta como Hello Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Una mano arriba levantando el pinky Dale puti vuelta como Hello Kitty Kitty, Kitty, Kitty Como Hello Kitty Yo no soy tu gata, pero Hello Kitty Le doy raca, le doy raca Le doy raca, taca con mi gata Le doy raca, le doy raca, le doy raca Taca, taca, taca Le doy raca, le doy raca Le doy raca, taca con mi gata Le doy raca, le doy raca, le doy raca Taca, taca, taca